¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Stranded Deep, episodio 2 y en esta ocasión gente vamos a construir el destilador de agua que es una movida pues que recoge agua como su propio nombre indica y aparte vamos a ir mirando recetillas y cosas que hay por el juego y explorando un poquito lo que es la isla, que no hay mucho que explorar pero bueno, algún barquito hundido de las proximidades y demás historias la verdad que no sé si este juego tiene final gente, es algo que desconozco y que deberé mirar para ver si tarde o temprano llegas al final del juego en caso de que no tenga final no haré una serie muy larga quizá una serie de unos 10 episodios para explorar un poquito más las islas ver que crafteos nos ofrece el juego y demás historias así que nada, canal de Twitch abajo en la descripción casi todas las tardes estamos en directo y nada, episodio 2 de Stranded Deep, espero que os guste gente bueno, pues estamos aquí, que teníamos pendiente por fabricar la movida esta de... ¿cómo se llama esto? el destilador este de agua lo que pasa que... ¿cómo se mira lo de los niveles? ¿por qué coño? soy nivel 2 o algo así, pero no sé ¡eh! me falta agua necesito un coco como ese que estoy viendo ahí arriba espérate, vamos a cogerlo vamos a coger este coco y nos bebemos todo el agua ¡hala! ya te puedes tirar vale, vamos aquí cogemos el coco lo tiramos nos equipamos esta paranoia y le hacemos ¡pam! ¡pam! muy bien ahora lo cojo y hago así y me lo bebo no ahí está y ahora debería haberme subido el agua aunque no sube una puta mierda ya no puedo beber más ¡buah! vale, hay que organizarnos gente lo primero que voy a hacer va a ser no, aquí no voy a hacer una fogata de esta necesito tres piedras y un fuego que son cuatro palos llevo algo encima llevo dos palos y una piedra con lo cual vamos a ver necesitamos coger más palitos de aquí por ejemplo ¡pam! 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 ¡joder! ¡ale! vale, palito 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 y palito vale ahora necesito piedras vamos a ver si cogemos alguna que otra piedra y de hecho voy a coger esto no, este no me deja cortarlo no sé por qué ¡qué extraño! no, este no deja macho muy raro vamos a ver si pillamos por aquí alguna piedrecilla como esta ¿qué se ve ahí? hay un palo ahí mira, lo veis hay un palo ahí a ver y ahí veo un barco medio hundido podríamos ir a revisarlo a ver si tiene algo nice ¿por qué no? vamos a coger esta piedra a ver cuánto espacio llevo mmm una puta mierda de espacio la verdad dame esta piedra y esta vale voy a fabricar la fogata lo primero ya si hay que si hay que examinar cosas y tal ya lo haremos no hay prisa ¿dónde está? allí y eso que es pequeña la isla y me pierdo macho manda cojones a ver necesito hacer uno de estos y ahora con esto lo tengo que poner ¿sí o sí? ¿what? pues entonces y hacemos ah amigo mío sí señor vale, 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 vale me equipo esto y ahora hago aquí y pa, 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 pa y que enciéndelo ahí, 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 ahí ala ya tenemos fire deja eso por ahí ¿qué llevo encima? Vale, llevo muchas cosas A ver, puedo construir Mira, esto me lo tengo que hacer Así que ahora vamos a buscar cosas para hacer cuerda Trampa para pájaros la puedo hacer Pero me interesa hacer baúles Madera, tabla, silla Una cama Una cama, what the fuck Una mesa No sé si puedo hacer Mira, esto si tuviese los materiales Ya lo puedo hacer Me falta una cuerda Y una hoja de palmera ¿Qué hoja de palmera? Creo que dejé una por aquí ¿No? Mírala Vale, a ver ¿Qué más necesitaba? Una cuerda ¿No? Hemos dicho, pues espérate Vamos a equiparnos esto Voy a dejar aquí en el suelo Mismo, al lado de esta movida Vamos a dejar El palo Vamos a dejar Las piedras Vamos a dejar Esto Que lo voy a necesitar Para hacer ¿Cómo se llama esto? Para hacer el hacha Y vamos a ver si encontramos Planticas Para coger Una cuerda O varias Depende Aunque por aquí No sé yo, eh Si va a haber mucha planta ya Porque lo tengo más que revisado Mira la Mira la gaviota Te meto Hija de puta Vale, no corras No corras No corras Que se nos cansa el personaje No sé si va a haber plantas En esta isla ya, eh La tengo yo creo Demasiado Y esto si lo corto ¿Qué me da? Oh Ah, mira Me da un montón de fibra Vale, vale, vale Puta madre Eso está bien saberlo Bien, coño Joder Y si corto más No puedo, ¿no? Vale Bien, coño Joder Muy pero que muy bien No, esto es para cortar el árbol No me interesa cortar el árbol Quiero más hojitas No Ficus no ¿No hay más hojas de yuca de estas? ¿Esto qué es? Esto no le hago nada, ¿no? Nada Vale Pues vamos a Vamos para acá un segundo Ahora Abro aquí Y vamos a hacer Unas cuerdas Que se hacen ¿Dónde? ¿Dónde eran las cuerdas? ¿En consumibles quizás? No Fabricación Aquí Vale Un amarre Y ahora Con ese amarre Vamos a ver Vale Nos faltan tres piedras Que las he soltado aquí Tengo que refrescarme Ya, macho Lo sé Pero espérate un poco, hombre No tengas prisa Vale Ahora si acaso Cogemos un coco O algo Destilador de agua Que lo vamos a poner Aquí al lado de mi casa Por ejemplo Ahí Vale ¿Y esto? ¿Cómo funciona? A ver Mantén pulsado, eh Para beber El destilador está vacío O sea que hay que esperar A que se llene Y tal Vale Pues vamos a coger un coquito Mientras Este, por ejemplo Habrá que beber ¿Me dais ese coco? Por favor Es muy apetitoso Para mí A ver Coco Joder Ahí Vale Vamos para abajo Ahí va Cuidado Hostia Tíralo aquí Equípate Esta paranoia No ¿Dónde va el coco? Pau Pau Lo cojo Vale ¿Qué es esto de SPF? No lo sé Es que no te No te da una mierda De bebida El coco, tío Que tengo que estar Cogiendo todos los cocos Que me encuentre Para Dame este Y dame este Y esto Lo voy a tirar aquí Ahí de momento Ahora Cogemos esto Y hacemos Pau Pau Y ahora Cogemos esto Espérate Que se me van los cocos A tomar por culo ¿Dónde está el otro? Vale Píllalo Bebemos Suéltalo por ahí Y ahora De este Sacamos más agua Lo que pasa es que un coco Te da Un cuadradito de esos Me parece Muy fuerte Mira, mira Se va curando Poco a poco Bueno Suelta aquí el coco Ya lo pillaremos Si hace falta Muy bien ¿Qué más? A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Fogata con espetón No sé para qué es Fogón de indígena Exigente ¿Para qué será eso? Ahumador Telar Fábrica de tablas Horno Puedes hacer un horno ¿Qué es esto? Arcilla Palo de madera Vamos a hacer Las herramientas Vamos a hacer El hacha Vale Necesito coger Otra cuerda Y las dos Las dos piedras Que he dejado por ahí Vamos a ver Si encontramos por aquí Más cuerda ¿Qué? Árbol ficus No Árbol ficus No Necesito De esto De yuca La yuca Te da bastante Como esta Creo Míralo Vale Equípate esto Y hacemos Pam 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 Muy bien Mira Dame 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 más Por favor Más ¿Me dais más? Ya está ¿Alguna más por aquí? Que necesite Hojas Dame Dame Todas las que se pueda Que van a hacer falta Me da a mí Vale Me parece a mí Que hoy va a tocar Ir a otra isla Gente Vamos a dejar esto hecho Y luego iremos a otra isla A ver Vale Necesito hacer La cuerda Y coger las piedras ¿La cuerda era aquí? No Aquí Joder Hay cosas que no me quedo Con ellas Macho Aquí Vale Y ahora vamos a coger Las piedritas Que he tirado aquí Esta Y esta Y ahora hacemos Un hacha Que el hacha Está aquí Pam Bien Supongo que bien Vale ¿Qué más? ¿Dónde está el hacha? Mírala Pam Vale, vale Tengo que hacer esto Quiero hacer el cinturón este Vamos a ver si cogemos más Más fibras Y hacemos el cinturón A ver si encuentro otra hoja de yuca De esta Que da bastante Y con eso podemos tirar Y si no Pues habrá que irse a otro lado Porque es que Vaya tela Fruta cura Bueno Pues cógela Yo que sé Mira un coco Dámelo Que luego lo voy a necesitar Bueno luego Y ahora Ahora mismo lo voy a necesitar Creo yo Esto se puede romper Espérate Equípate esta movida Y a ver si hay alguna hojita Por aquí De estas Es que Claro El primer contacto Esto es lo que tiene Que a ver No te lo conoces Fallas en cosas Luego te arrepientes En fin Pues no macho No hay nada Mira ahí estoy viendo un barco hundido ¿Qué hacemos? ¿Vamos? Venga vámonos Al barco A ver Si morimos Si morimos Moriremos Con honor Espero que no me salga Ningún tiburón Por aquí Por favor Y esperemos Que este barco hundido Tenga cositas Mira Aquí hay una movida A ver Oh Prismático Es una bombona De puta madre Espera Sube Vale Respira un poco Acércate Para acá Eso no lo puedo Chequear Que extraño ¿No? Espérate No No me deja revisar eso Muy raro Mira Tiene agujero Y todo A ver Ay Voy a tope De cosas Joder Tenía que haberme venido Más vacío Espérate Vamos a hacer Una cosa Podré matar peces Y de todo A ver Un pescadito No No puedo hacerles nada Son decorativos Por lo menos Que coño Que extraño Vale Vale Vamos a dejar movidas Nos bebemos el coco Y tal Lo que no sé Si se podrá hacer Baúles Cajones Y cosas de esas Para guardar tus cosas Porque es que si no A ver Se está haciendo de noche Va a haber que dormir Va a haber que dormir En breve Si pillo algún coco Más me lo llevo Lo podré coger Desde aquí Si Ala Otro coco Quiero otro Puede ser otro Por favor Otro coquito Si Bien Es que hay que Hay que hidratarse Porque si no La vamos a pichar ¿Dónde está la balsa? Aquí Por aquí Veo el fuego Por aquí Fíjate Todo lo que estoy dejando Aquí amontonado Macho Vamos a ver Vamos a ver A ver ¿Qué tenía yo aquí dentro? Un segundo O sea Vale Tenemos eso Pues voy a guardar Esto Por ejemplo Lanza de pesca Buena durabilidad Útil para cazar Vale Pues mira Vamos a Esta fruta Me la voy a jalar Ahora que sea venenosa Y me río Las hojas estas Las dejamos aquí De momento La tela La dejamos aquí Esto Lo dejamos aquí Los prismáticos Macho ¿Cómo se usan? Oh Hay que dejarlo apretado Vale, vale Oh Allí veo esa isla No está muy lejos Hay un barco Joder Se me suelta Coño Por ahí no veo nada ¿Qué coño está pasando por ahí? Veo mucho movimiento ahí Vale Pues mira Los cocos Vente para acá Y nos los comemos por aquí Nos los comemos No, nos los bebemos Pau, 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 pau Quietos, eh Cogemos esto Y hacemos Pau, pau 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 Hay que bebérselos los cuatro Vale Yo me los bebo todos No voy a volver a comer eso nunca más ¡Hala, que cagalera la ha dado! ¿Pero por qué? Si estaba muy mal hidratado Ah Bueno, y ahora me baja la hidratación Vale, vale Estoy intentando arreglarlo Y lo que estoy es fastidiándolo Deja todo esto aquí, anda Ya haremos cosas con ello ¿Qué llevo encima? Martillo refinado De construcción Como una Se necesita para construir Vale Vamos a dejar por aquí Los catalejos estos Ahí Y vamos a volver a seminar El barquito ese A ver si encontramos algo útil Hostia, el juego este Macho, flipa Bueno, quizá debería dormir Primero Sí Vamos a dormir primero Tengo que encontrar agua Hijo de mi vida Pero, a ver Si es que he estado bebiendo cocos Y te ha dado una cagalera Que flipas Me tenía que haber tomado tres Vamos a dormir Joder Impresionante, macho Y sigue siendo de noche Quiero dormir hasta que se haga de día ¿Puede ser? No puedes dormir tan pronto Pues vale Pues vale Pues voy a examinar esto Esperemos que se vea más o menos bien Por aquí abajo A ver si algún barco de estos tiene agua No lo creo Pero yo que sé ¿Qué es esto? Qué puta idea ¡Aaah! ¡Ay! ¡Un tiburón martillo! ¡What the fuck! Hostia, el tiburón, macho ¡What! Déjame, por favor Si solo quiero tear esto Vale, este es el mismo que he mirado antes Sube, sube What the fuck Tío No veo nada Pero nada, eh A ver Coge esto Pieza eléctrica de vehículo Es verdad Es verdad que en este juego Creo que te podías hacer Hasta un helicóptero O cosas así Tiene que estar bien Vale ¿Ahora qué? Me he quedado pillado Oh Vale, espérate aquí Espérate aquí, por favor Y volvemos a bajar Es que tendría que haber entrado aquí de día De noche No es muy buena idea Que digamos, eh Pez disco Y no le puedo hacer nada No Igual con la movida esta ¡Ajá! Tengo un pescado Bien, bien Muy bien Me voy a ahogar Me voy a ahogar, por favor Oh no, mierda Que me ahogo Vamos, vamos para allá Y dé una Coge el pez, anda Ahora lo cocinamos Bien, bien Le vamos cogiendo el tranquillo Mira ¡Pam! A ver Si puedo comerme un Nemo ¿Dónde está? ¡Hola Nemo! Hostia, que difícil Hola Nemo Ven Solo te quiero pinchar un pokejo Yo creo que al Nemo no lo puedes Tiene que ser uno de estos Míralo Solamente los que te pone el nombre Si no, no te deja pescar los machos Interesante Está bien saber eso Venga, va Corre Vamos Oh, se me ha apagado el fuego Vale Coge esto Es un poco agobiante el juego ¿Eh? Mantén pulsado ¿Eh? Para encender La fogata no tiene combustible Tus cojones Pues a ver Pues a ver ¿Y esto qué hago con ello? Combustible ¿Qué le tengo que hacer? ¿Otra fogatilla de estas? Otro de estos Necesito cuatro palos Uf, que estrés Por todas partes Señor Venga Vale Un palito Otro Otro No tiene combustible ¿Cómo que no tiene combustible? ¿A qué se refiere? Ahora Se quedan ahí como los restos Pero es que eso No sé si hay que romperlo Algo Para que se quite de ahí ¡Hala! Sube de nivel El físico Vale Ahora yo Me equipo el pescaico este Me acerco aquí Y lo debería de poner ¿No? Mantén pulsado ¿Eh? Para extinguir ¿Eh? No entiendo No se puede destruir Entonces Ni lo puedo destruir Ni nada A ver Mantén pulsado Para extinguir Pero no puedo Corcinarme estos peces ¡Oh! Que decepción ¿Y aquí habrá agua? Anda Ahora tengo agua Ahí Vale La cosa va mejorando Va mejorando poquito a poco Gente Lo único que ahora me raya Lo de los peces Y claro Es que aquí date cuenta Que tengo varias cosas También Mete eso Tenemos brújulas La brújula No sé bien Cómo funciona A ver Vale La verdad La verdad es que no sé Cómo funciona ¿No? Quiero decir A ver si me explico Coño ¿Cómo puedo yo saber dónde está mi casa sin perderme? ¿Me marca la W en amarillo? No sé Muy raro todo Muy raro La verdad Guarda La brújula Coño Pero espérate Equípate lo que sea Y guarda aquí Esta brújula Joder Es que no No parece que haya Por aquí Para hacer Cajones Ah Ladrillo base Ladrillo cuña Hostias Y no hay Joder Qué extraño Tío Que no haya Esto Lona de pared Estos son Paredes Suelos Necesito Estante Madera Gancho Madera Gancho Una silla ¿Cómo hago yo Baúles Y historias Macho Trampa Para pájaros Y para peces Aquí puedo hacer El cinturón Este Que ahora lo haré Llevo diciendo Eso media hora Pero bueno Telar Horno No sé Tío No tiene esto Baúles Ni historias Ladrillo No macho No tiene A ver ¿Dónde he dejado? He dejado por aquí Un montón De De fibra Creo recordar Que he dejado fibra Por aquí Mírala Dámela Con esta fibra Lo que voy a hacer es Vamos a hacer Esto Necesito Una cuerda Vale No tengo suficiente ¿Cuánto tengo? Dos Necesito Otros Dos Si que es un poco Estresante Este juego Un poquito Estresante Si es Para que nos vamos A engañar Equípate esto Anda A ver si hay por aquí Hiervecitas De estas Eh Esta 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 Venga Vale Y me da fibras A muerte Dame Dame Pilla fibras Que vienen bien Ya está Ya no hay más Por ningún lado Hola No Vale Pues vamos a Hacer esto Y ahora De aquí Hacemos Pau Se ha desbloqueado Nuevas ranuras De atajo En el teclado Ah Ahora puedo poner Por ejemplo El pincho ¿Dónde está el pincho? What? Se me ha roto algo What? Lo he tirado sin querer Que cojones Tío No jodas El pincho Se me ha debido De romper Si No lo veo Habrá que hacerse Otro pincho Refinado De estos Vaya tela Mmm A ver Herramienta De piedra Esto Refinado Cuchillo Necesito Otra cuerda Un palo Y una Y una De estas A ver Necesito Piedras Piedritas Por favor Piedritas Planta de pipi ¿Y esto Pa' qué es? Se pueden fabricar Antídotos Anda Joder Chaval Tiene un huevo De cosas Este juego Tío A ver Etiquetadora ¿Cómo? ¿Y esto? Útil para etiquetar Cosas Y como Anda Cojones Que puedo etiquetar Movidas Míralo What the fuck Vale La vamos a dejar Por aquí De momento He conseguido Una etiquetadora Igual es un objeto Raro Y ni lo sé En fin Mira Más cocos Dámelos Necesito De esto De yuca Por ejemplo Para conseguir Más Más fibra Quiero hacer Cositas Antes de salir De aquí Gente Todo lo que pueda Hacer en esta isla Lo hago Y luego ya nos iremos A otras Que hay que mirar Pero es que no parece Que haya más Para coger más fibra Macho Es lo que necesito Ahora mismo Y lo de los peces Tampoco sé Cómo funciona Porque he hecho La hoguera Pero No me deja Es muy extraño Tío Para escalar Tengo que encontrar Agua Joder tío Que estrés Macho Tranquilo Oh de verdad Eh Esto tiene agua No No tiene nada Uff Muy estresado Si Necesito hacer Un pincho De esos Si es que no tengo Espérate No Vale Ya tenemos La herramienta Esta de piedra Y ahora Me hace falta Pues Un palo Y una cuerda La cuerda Es lo que más Me va a costar Conseguir Ya lo verás Si no al tiempo Y nada más People Hasta aquí Ya habéis podido ver Que incluso las herramientas Se rompen Puesto que nos hemos quedado Sin cuchillo refinado Y ahora hay que buscar Y ahora hay que buscar más fibra Para poder hacer otro Lo cual va a estar complicado En esta isla Porque yo creo que he acabado Con todas las plantas de fibra De todas formas En futuros episodios Iremos a visitar Otras islas Y aparte Bueno Lo que digo La Esta de agua No sé cómo funciona bien Pero no es que den mucha La verdad Igual es que hay algo Que tengo que hacer Y que no he comprendido Bien del todo Pero eso lo miraremos En futuros episodios Y lo que decía Gente Me tendré que informar Sobre si este juego Tiene final o no Para saber Si la serie Llegará a un momento En el que me llegaré Al final del juego O es simplemente Explorar y sobrevivir No lo sé La verdad Pero eso se irá viendo Un poquito más adelante Por mi parte Nada más Canal de Twitch Abajo en la descripción Como ya sabéis Casi todas las tardes Estamos en directo Y nada más Por mi parte Gente Ya sabéis que podéis comentar Suscribiros si sois nuevos Darme un pedazo de like Como una casa Que me ayuda un montonazo Y poco más Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguitas Cuguitas